Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que viene a ser la burbuja financiera La burbuja financiera consiste en el crecimiento exagerado de un valor En la especulación del crecimiento de un bien o servicio Esta burbuja se puede dar por dos razones Una de ellas es que a una empresa le vaya muy bien Sus valores de dividendos suben Sus ganancias son más Sus utilidades crecen también Por lo tanto, como sus utilidades crecen, su valor de verdad sube El valor de verdad debería ir a la par con el valor de los dividendos Si a una empresa le va bien, su valor de verdad sube Otro de los motivos por el cual de valor sube Es cuando se especula que una empresa o los valores o el valor de verdad de una empresa sube Uno de los ejemplos más claros que te puedo poner Una persona se compra una casa o se va a comprar una casa En un sitio donde parece que va a subir el valor de esa casa Donde también planean hacer construcciones Una ciudadela, que se yo, una cancha O varias casas a veces están vendiendo Entonces tu casa a la que tú quieres comprarte Tú especulas que en un futuro no muy lejano El valor de esa casa va a subir ¿Sí? Especulamos que el valor va a subir Pero entonces como el valor va a subir Y el valor de verdad para ti va a subir No importa lo que tengas que pagar Si te tienes que endeudar no te importa Porque especulas, una vez más especulas Que el valor de verdad va a crecer ¿Sí? Entonces te compras la casa Haces un préstamo para comprarte tu casa Porque crees que va a subir el valor de verdad Una vez que haces el préstamo Y luego de un tiempo viviste en esa casa Y te das cuenta de que nadie empezó a comprar los terrenos La supuesta ciudadela que pongamos como ejemplo No se construyó Y el valor de esa casa Que tú especulabas que iba a subir No subió Y pagaste más de lo que realmente cuesta Porque pensaste que iba a valer mucho más de lo que pagaste Pero realmente no valió lo que tú pensaste que iba a valer A eso se le llama burbuja financiera A la diferencia que existe Entre el valor de verdad Y el valor agregado que tú le pusiste ¿Sí? A esa diferencia se le llama burbuja financiera Entonces tú quieres vender esa casa Pero la casa no vale lo que tú pagaste Tú la pagaste porque pensaste que iba a subir de precio En un futuro Y dijiste no me importa ¿Sí? Entonces te das cuenta que no se vendía al valor que tú pensaste que se iba a vender Ni tampoco al valor que tú compraste Haciendo un préstamo o así Entonces la casa viene a tener el valor que realmente tenía Que es menor al que tú pagaste Y mucho menor al que tú pensaste que ibas a tener Entonces eso es lo que se llama burbuja financiera Y eso que El ejemplo que pusimos de que la casa baja de su valor A eso es algo que le llamamos Cuando la burbuja explota Porque no vale lo que tú pagaste Y mucho menos lo que tú especulaste que iba a valer Y mucho menos lo que tú покупaste